Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Se mantiene alerta amarilla por activación del volcán Láscara e instalan tres sismógrafos y una cámara para monitorear al macizo andino. Solmáforos de Antofagasta siguen sin funcionar en pleno verano. Municipio pone Ultimatum, empresa a cargo del mantenimiento. De lo contrario, el contrato culmina este viernes. Con fuerza se dejaron sentir los motores con el paso del Dakar 2012 en Tierra Santa Fagastinas. Competidores descansaron en campamento instalado en la portada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al informativo central de Madero Noticias. Y comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones acontecidas durante esta jornada. Y partimos con una información que tiene a todos atentos aquí en la segunda región, porque se mantiene la alerta amarilla debido a la activación del volcán Láscara. Ya se instalan los tres sismógrafos y una cámara para monitorear, por supuesto, al macizo andino. En tanto, 20 kilómetros a la redonda del volcán se mantiene completamente aislada. Se mantiene alerta amarilla ocasionada por el volcán Láscar en la comuna de San Pedro de Atacama, específicamente para las zonas aledañas al volcán como Camar y Talabre, en donde, según el último catastro realizado, se encuentran viviendo 93 personas. Autoridades regionales implementaron medidas preventivas ante la alerta declarada el pasado 5 de enero, situación que se mantiene monitoreada constantemente por profesionales del CERNA-GEOMIN, quienes, en conjunto a efectivos del Ejército y Carabineros, se encuentran instalando tres nuevos sismógrafos y una cámara adicional en la zona, iniciativa que forma parte de la red de monitoreo volcánico impulsada por el gobierno. El día jueves esto tenía 24 sismos, a 24 a 26 sismos por hora, y hoy día está entre uno a dos sismos, y por eso se están instalando estos equipos nuevos para tener una mejor fotografía de la zona, y señalar que estos equipos que se están instalando, que son tres adicionales al que ya está, y la cámara que hoy día está instalada, en el fondo son cuatro equipos más dos cámaras, es un equipo que queda permanente en nuestra región y que es parte de la red nacional de monitoreo volcánico. Dentro de las medidas que se han tomado producto de la alerta amarilla, se encuentra la restricción de acceso a las zonas cercanas al volcán en un radio de 20 kilómetros a la redonda, y el aumento de carabineros en el lugar, así como también se está entregando material con información sobre las erupciones volcánicas a los turistas que se encuentran en la comuna. Pasando al tema de las lluvias estivales, hay una alerta temprana preventiva en las comunas de Calama, San Pedro y Ollagüe. La condición hoy día es sin precipitación en cordillera, con los tres pasos fronterizos habilitados, el paso Jama, el paso Sico y el paso Ollagüe para vírgulos 4x4. No obstante esto, de acuerdo al pronóstico de meteorología, se señala que podríamos tener posibles precipitaciones en la zona cordillerana, por eso se mantiene la alerta. En este sentido recordamos a los veraneantes y visitantes de la región a tomar precauciones, ya que las lluvias estivales se mantendrán en la zona cordillerana durante los meses de enero y febrero. Y continuamos con otras informaciones y aunque no es novedad, los sonmáforos instalados en Antofagasta y aunque estamos en pleno verano, no funcionan. Por lo mismo, el municipio le puso un ultimátum a la empresa a cargo del mantenimiento de estos equipos. Estos arreglos, si no se hacen efectivos este viernes, el contrato se termina. Aunque permanecen instalados en diversos puntos de la ciudad, como el centro, playas, los sectores norte y sur, los sonmáforos que se instalaron para advertir sobre el peligro de la exposición a la radiación solar están sin funcionar, pese a que nos encontramos en pleno periodo estival. En este sentido, una vez más fuimos hasta el municipio para consultar el por qué los sonmáforos están aún de adorno, considerando que estamos en una zona con alta radiación solar durante todo el año. Respondiendo Víctor Hugo Vélez, director de Secoplan, que faltaban los recursos para poder repararlos y que nuevamente se ha revisado el contrato suscrito con la empresa a cargo del mantenimiento, a la cual se le dio como plazo final este viernes para arreglarlos. De lo contrario, el contrato se termina. Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes con la empresa encargada de la instalación de los sonmáforos debido a que el elemento es complejo, ha presentado alguna deficiencia, algunas componentes que forman parte de estos elementos y por eso no han estado el 100% de ellos en funcionamiento. Eso nos obligó a nosotros a reestudiar el contrato, por lo cual se le aplicaron multas y se aplicó un tiempo durante el cual nosotros no le cancelamos mantención. Eso fue una modificación del contrato que se llevó a cabo con la empresa y podríamos decir que ya eso, la parte administrativa, la solucionamos. Y a partir de hoy día, lunes 9, nosotros le hemos dado plazo a la empresa para que en el plazo de una semana tenga los 14 funcionando y además restablecido el sistema de información a través de internet. Cabe mencionar que estos aparatos lo que hacen es informar por medio de un sistema de colores, el nivel de radiación ultravioleta al cual la piel está expuesta en forma instantánea, lo que permite confirmar la peligrosidad de exponerse al sol, siendo un gran instrumento de utilidad pública. Por ello se espera que los arreglos por fin se concreten ya a la brevedad en pos de la salud de toda la comunidad. Y a propósito de verano, el CERNAC hace un llamado a todos los consumidores a hacer valer sus derechos para que no les pasen gato por liebre justamente en estas merecidas vacaciones. Sol, playa, diversión y un sinfín de panoramas son los que ofrece el comercio local para esta época del año. Por esta razón, se hace necesario tomar las precauciones y recordar los derechos de los consumidores y la forma en que estos se pueden ejercer. Por esta razón, el CERNAC hizo un llamado a los consumidores a conocer sus derechos. Y por eso también es importante señalar que las agencias de turismo, aun cuando sean intermediarias de servicios que ofrecen en definitiva, son responsables ante los consumidores porque la ley del consumidor así lo establece. Por lo tanto, recordar que en aquellas situaciones donde la agencia de turismo no responde, los consumidores pueden presentar su reclamo ante CERNAC. Otra de las situaciones que pueden ocurrir durante las vacaciones al asistir a lugares de esparcimiento como restaurantes, pubs, discoteques, son las cláusulas del tipo se reserva el derecho de admisión. Situación que no es amparada por la ley, ya que podría existir algún tipo de discriminación. Otro aspecto importante de señalar es para los pasajeros del transporte, quienes también tienen sus derechos, ya sea que viajen en buses, aviones, trenes. En este sentido, se debe velar por su seguridad, como también por el cumplimiento de horarios, precios e itinerarios. Bueno, lo normal en estos casos es que la persona que siente vulnerada cualquiera de estos derechos de turismo puedan hacer su reclamo ante nosotros, nosotros iniciar la mediación correspondiente y si la empresa resulta responsable, incluso puede arriesgarse a multa a través de los tribunales de justicia. En este sentido, vale recordar a todos los ciudadanos hacer valer sus derechos y estar informados sobre cómo pueden ejercerlos. De esta manera, hacemos un llamado a concurrir a las oficinas del CERNAC y denunciar los casos en los que se hayan sentido vulnerados. Bien, y con esta información nos separamos brevemente para ir a una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones aquí en Madero Noticias. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad. Todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias, un grupo de prensa profesionales. Con la realidad. Madero Noticias, un equipo de prensa. Es Madero Noticias, un equipo de prensa El equipo de prensa bueno, todo un equipo de prensa cuando simplemente solo e后 el jeudo siempre y sugenerat. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted Y ya estamos de vuelta para comentarles que durante todo este verano La Corporación Cultural de Antofagasta tiene una extensa y nutrida parrilla de actividades artístico-culturales Ponga atención Variadas actividades artísticas y culturales tiene preparada la Corporación Cultural A través del Teatro Municipal durante este primer mes del 2012 Música, cine y muestras audiovisuales serán algunas de las presentaciones para este verano Vamos a comenzar con el curso de verano de la Escuela de Ballet, el día 9 de enero Ya comenzaron a impartirse estos talleres, todavía hay tiempo para inscribirse Que van desde niñitas muy pequeñas hasta personas de cualquier condición, sexo, tamaño, etc. Que pueden tomar estas clases de ballet Para informarse mejor pueden llamar al 59 17 27 Ahí los va a atender Ingrid y les va a dar detalles respecto de fechas, horarios y otras condiciones Para poder tomar esta excelente alternativa para el verano Luego continuamos con el Teatro Psicosur El día 6 se inauguró esta tradicional Festival Internacional de Teatro Que organiza la Universidad de Antofagasta a través de Pedro de la Barra, ¿cierto? La Corporación Pedro de la Barra Y nosotros en el teatro tenemos a las 17 y a las 20 horas fechas Obras teatrales, ya sea en formato gabinete Que es una cosa muy novedosa Que pueden venir a disfrutar a las 17 horas O también obras de teatro tradicionales de diferentes países También una de las actividades más destacadas Será la presentación de dos obras de Lanto Famille El concierto de Pablo Milanés Y la nueva versión del Cristal en Vigo Que en esta oportunidad tendrá artistas locales y nacionales La Corporación Cultural invita a todas las personas a conocer Y asistir a estas actividades que se realizarán durante este verano Un adelanto para el 2 de febrero Será la presentación de Mauricio Redolés Con su banda Si Me Llaman Boys Y en el ámbito deportivo Definitivamente los santofagastinos vibraron Con el paso del Dakar 2012 Por la capital de la segunda región Los deportistas sencillamente se lucieron Y descansaron en el campamento Ubicado en el sector de La Portada Desde muy temprano Los santofagastinos apostaron en diversos puntos De la costanera Para presenciar la llegada de los competidores Del Dakar 2012 Observadores que pese al intenso calor Esperaban ver con ansias el paso de las motos Jeep, autos y camiones Que dejaron sentir sus motores hasta el sector de Varillas Donde culminó la competencia correspondiente al tramo 8 Si emocionante Estar esperando el Dakar con mi hijo acá Y entonces estoy esperando que pase luego Porque ya le está ando hambrecita Entonces es emocionante y rico Sí, correcto Llegamos temprano pero se han numerado mucho Me parece bueno pero deberían decir la hora Para poder estar con más en familia Mirando el paso de los vehículos Cerca de las 14 horas ya los móviles se lucieron Pasando por las principales arterias de la ciudad Muchos tocaron sus bocinas O simplemente saludaron a los curiosos Que no dejaron de alentar a los deportistas En esta travesía Que incluye un merecido descanso en el campamento Instalado en el sector de La Portada Importante, importante para la ciudad Interesante también Que los niños vean otro tipo de vehículos De carrera Bueno, sí Para ver todos los autos, las motos, los camiones ¿Más de temprano acá o? Sí, de temprano Bueno, o sea, algo bonito para la ciudad Pues yo de todos los años que han venido Primera vez que vengo a verlos O sea, que tengo la oportunidad de venir a verlos Y creo que es bonito también para ellos Que sepan que los estamos acogiendo en la ciudad Y que estamos siguiendo su evento La madrugada de este martes Los cientos de competidores Comitivas Organizadores del evento Entre otros Reanudan la carrera por el desierto Masario del mundo Con destino a Iquique y Arica Para terminar con esta nueva versión Del Dakar 2012 En Lima, Perú Sin duda este Dakar 2012 Es un espectáculo de lujo Y que por supuesto puso Las tierras y el nombre de nuestra ciudad En todo el mundo Y con esta información nos despedimos Gracias por informarse con nosotros No olvide escribirnos a denuncias Santofagasta Arroba Madero FM Punto CL Que tenga un excelente comienzo de semana Nos vemos Adiós Hemos presentado Madero Noticias Los principales acontecimientos Usted ya los conoce Un contacto con la realidad En cualquier momento Nuestro equipo de prensa Volverá a informarle Fue una presentación de Almagro Calidad por dentro y por fuera Calidad por dentro